Todo se ha vuelto tan inestable Puedo acabar por desintegrarme No era a mí quien habrá que atropellar Estoy a salvo en otra realidad Esto va a hacerme free Esto va a hacerme free He despertado tarde, algo debió cambiar Es extraño, veo que ahora tienes miedo Tengo claro que hay cosas que arreglar Hoy en día en el casamiento va a formar Con los reinos no poder bailar No puede parar tu confusión No sabía a quien has de besar Haz lo que sucedió entre los dos No puede parar tu confusión Yo puse el ojo en ti No conseguiste al fin Vuelvo regresar Vuelvo regresar Puse a los reafir Vuelvo regresar No me di No conseguiste al fin No me di Muchas gracias